En el anterior vídeo nos habíamos quedado aquí, habíamos escrito un artículo, habíamos puesto el título, hemos incrustado una fotografía y hemos puesto un enlace. Hemos dicho que a partir de ahora lo podíamos publicar, pero antes de publicar hay que tener en cuenta una serie de detalles, como pueden ser las etiquetas o los TAG. ¿Qué son las etiquetas o los TAG? Las etiquetas o los TAG son palabras que definen de lo que estamos hablando en este artículo. Cuando en nuestro blog tengamos puesto en nuestra portada lo que se denomina una nube de etiquetas, en ellas aparecerán todas las palabras que hemos ido metiendo como partes de ese artículo o de los artículos que hemos escrito. Cuanto más veces hayamos usado una etiqueta, más grande se verá. Es una forma de indicar al visitante de que estamos hablando más asiduamente en nuestro blog. Por lo tanto, esas etiquetas son bastante importantes. Hay que ser honestos y utilizar las palabras que realmente describen el artículo. Por ejemplo, en este podríamos incluir la palabra post, podríamos incluir la palabra blog, y ya que hemos hablado de ScreenR como plataforma para grabar el vídeo, lo haríamos también. Se separan por comas, se pueden ir incluyendo, y cuando hemos terminado le damos a añadir. Si alguna la queremos eliminar, pincharemos en este pequeño X que nos sale al lado de la palabra, y se eliminaría. Y la podemos volver a escribir, y la podemos volver a escribir, y podemos añadir una nueva. Cuando hemos terminado, le damos a añadir. Debajo nos encontraremos las categorías con las que trabajamos en este blog. Por ejemplo, esas categorías las habremos ido generando, o bien previamente, o a medida que vamos escribiendo. Aquí tendréis las que se están utilizando continuamente, y siempre está la posibilidad de añadir una nueva categoría. En este caso, por ejemplo, ya que estamos hablando de blogs, elegimos la categoría blogosfera, y por ejemplo, vamos a coger Internet. Ya tendríamos dados esos dos datos muy importantes. El artículo, si por ejemplo lo queremos dejar preparado para terminarlo otro día, podríamos optar por decir que salve el borrador, y se quedaría almacenado para que lo terminásemos en otro momento. O bien, podemos publicarlo inmediatamente, dándole a publicar, o podemos programarlo. Si este artículo queremos que se programe, por ejemplo, para que salga dentro de unos días, pinchamos donde pone Editar, elegimos el mes, el día, el año, la hora y los minutos a los que queremos que salga. Por ejemplo, vamos a poner que este queremos que salga el día 12 de enero a las 10 de la mañana. Le daríamos OK, y ya en el momento de darle al botón Programar, saldría en la fecha indicada. Por supuesto, si quisiéramos hacer algún cambio en él más adelante, lo podríamos recuperar para publicarlo inmediatamente, o cambiar la fecha programada, o cualquier otro cambio que quisiéramos hacer. De acuerdo, y en principio ya estaría. Hay una serie más de opciones que iremos viendo más adelante, pero por hoy dejamos el artículo ya preparado para su puesta en marcha, para que salga en nuestro blog, y que la gente lo pueda leer. Continuaremos otro rato. Gracias. 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 Gracias.